BioBio Televisión, con el auspicio de Libérate del Estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Tonfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. CIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mociati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia, le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, déjala imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y ser parte de la digitalización del mundo. CIDEF. Garantía de confianza. Como una antigua novela por entrega, como un radioteatro difundido por capítulos, como los episodios de una telenovela, así están transcurriendo las cosas. O si usted es más agudo, como un acto uno tras otro de una crisis. Estamos de salto en salto. ¿Qué fue del episodio anterior? O sea, por ejemplo, ¿cómo es que fue eso de la Convención Constitucional de Elisa Loncón y Rodrigo Rojasvade? ¿Qué será de Elisa y Rodrigo? ¿Es que hubo un plebiscito en que ese proyecto constitucional fue rechazado? ¿Cómo era en detalle ese texto? Así estamos. De episodio en episodio. Y nuestro cerebro, por desmemoria o por defensa psicológica, nos va haciendo olvidar los últimos tiempos y entrando en una especie de nebulosa, de neblina, de vivir el instante, el momento, sin recordar mucho. De Elisa Loncón, en verdad, solo hemos sabido que exigió transparencia, ella que exigió transparencia a tantos, cuando le pidieron su transparencia, sus antecedentes académicos, se negó a entregarlos. Ayudada por la Universidad de Santiago, en uno de los casos académicos más vergonzosos de los últimos tiempos. A ver, le quiero hacer una prueba a usted. Desde el año 2020, ¿en cuántas elecciones usted participó? A ver, ¿usted votó o no votó? ¿Por quién votó? ¿O por qué votó? ¿Se acuerda? A ver, le voy a enumerar. Año 2020. Plebiscito para redactar una nueva constitución política. Elecciones primarias de gobernadores regionales y de alcaldes. Año 2021, elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales de la Convención Constitucional. Todo junto. Usted tuvo que haber votado por gobernadores, por alcaldes, por concejales de la Convención. Segunda vuelta de la elección de gobernadores. Primarias de candidatos a presidente de la República, candidatos al Senado, candidatos a la Cámara de Diputados. Después, elección general de presidente de la República, senadores y diputados. Segunda vuelta de candidatos a la presidencia. Plebiscito de salida del proyecto constitucional de la Convención Constitucional. 2023. Elección de consejeros constitucionales. Le han nombrado un montón de elecciones. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda si votó o no votó? ¿Por quién votó? ¿Por qué votó? ¿Se acuerda de esta historia reciente? ¿O es que su cerebro se defiende? ¿Se olvida? ¿Borra? ¿No memoriza? Lo que ocurre es que, enfrentados a una enorme crisis, vivimos episodios de esta crisis. Uno tras otro. Por ejemplo, las elecciones que le nombré. Episodios marcados por cambios culturales, generacionales, políticos, económicos, normativos, de seguridad pública, de nuevas formas de delincuencia y de nuevas formas de rebaraje del poder. Esta es una crisis que viene hace mucho tiempo, que luego se hizo evidente y que, creo, nadie está en condiciones de avizorar las condiciones y los plazos de su término. La elección presidencial que determinó la elección de la anterior convención constitucional, la victoria de Gabriel Boric, el rechazo del texto constitucional del 4 de septiembre de 2022, la elección de los consejeros constitucionales, la constitución que propongan y que se plebiscitará el próximo 17 de diciembre, la próxima elección de alcaldes y gobernadores, la próxima elección de presidentes y parlamentarios. Todo eso serán solo otros episodios de nuestras vicisitudes. También episodica fue la conmemoración de los 50 años del golpe militar. En unos días más, en pocos días más, eso también entrará en la neblina que se ha dejado caer sobre nosotros. En medio de este devenir, la crisis también se manifiesta en pequeñeces, en vulgaridades, en eslogan, mucha verdad a medias o, si usted quiere, muchas mentiras por omisión, mucho egoísmo por cuidar el metro cuadrado y poca dedicación al país y a sus habitantes, poca construcción de futuro. Vivimos en un país que se empobrece, que tiene hoy día una altísima cesantía, que tiene una enorme informalidad, con reglas cada vez más exigentes para los que cumplen, lo que convierte nuestro espacio chileno en una gran asimetría entre los que acatan las normas y los que van por la libre, ante la indolencia de la autoridad. Un país con caída educacional evidente, sin que haya responsabilidad alguna de los que lo hacen mal. Por lo que el mérito, el mérito que resulta un premio para los que lo practican, pasó a ser una quimera, una simple ilusión, algo que es impactante, porque en nuestro país prácticamente nada importa. Luego de la Segunda Guerra Mundial y después de los horrores cometidos por los nazis, surgió toda una doctrina de los delitos de lesa humanidad. O sea, aquellos delitos que por su gravedad, por su masividad y por ser cometidos por agentes del Estado, son imprescriptibles. Y se crearon entonces los tribunales internacionales. El primero de ellos fue el tribunal de Nuremberg, justamente para enjuiciar a los líderes nazis. Y se declaró no solo el carácter universal de los derechos humanos, sino también la posibilidad de que fueran perseguidos en cualquier parte, sin importar el lugar y sin importar los delitos, en qué lugar los delitos hubiesen sido cometidos. La celebración de los 50 años, entre otros aspectos, tuvo un claro acento en la defensa de los derechos humanos. Pocos días después de los actos de los 50 años, el presidente Gabriel Boric montó en un avión, se fue a Nueva York al discurso anual de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es verdad que cuando habló el presidente Boric había mucha coltrona vacía, o sea, poca audiencia. Pero esto le ocurre a los países chicos, a los que tienen esta característica de insignificancia. Y hay mucho país chico que no le interesa escuchar a otro país chico. Por lo tanto, esto no es una novedad. Y el discurso fue básicamente sobre la defensa de los derechos humanos. Boric criticó duramente a Nicaragua, porque ahí hay un régimen dictatorial de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Todo ahí es tan grotesco que es como pegarle a un boxeador que está grogui, es fácil. Pero en relación a Cuba y Venezuela, Boric pidió levantar las sanciones que sufrían, pero nada dijo de la evidente violación a los derechos humanos en esos países, Cuba y Venezuela. Y esto fue, perdónenme, una vergüenza. Hacer eso no solo expone la doble moral presidencial, sino que en ese momento se transforma no en un presidente de todos los chilenos, sino el mero, simple líder del Partido Comunista y del Frente Amplio. También significa un desprecio, una humillación para las víctimas, las víctimas que ocurren en esos países por esos regímenes. ¿Es que el presidente acaso no habla siempre de las víctimas? ¿Usted lo ha escuchado? ¿Es que lo del presidente es un simple cálculo, una farsa? ¿Es verdad que el Partido Comunista chileno ha estado históricamente relacionado con dictaduras? Y ahora no está con Venezuela y Cuba. De hecho, el Partido Comunista preguntó públicamente si Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel, habían sido uno presidente de Venezuela, el otro presidente de Cuba, habían sido invitados a la conmemoración de los 50 años. Es verdad que lo hizo además con altanería, el Partido Comunista, con altanería, con desparpajo, con descaro. Y es verdad también que el Partido Comunista es fundamental en el gobierno. Pero si el presidente tenía estas limitaciones, es mejor que nada dijera. Lo que pasa es que hay aquí una peligrosa, muy peligrosa moral doble. El asunto es además ofensivo, ¿sabe para quién? Para la ONU. Leo ahora lo que dice el informe oficial de Naciones Unidas sobre Venezuela. Este es un informe oficial de Naciones Unidas. Ahí mismo donde estaba hablando el presidente Boric, dijo así. Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan orquestado desde los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Textual. ONU. Informe sobre Venezuela. Otro informe dice lo siguiente. Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Y esto conduce a la Comisión de Graves Delitos y Violaciones de los Derechos Humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo a la ley. Lo dijo Marta Baliñas, presidente de la Misión de Investigación de la ONU en Venezuela. Por todo esto es que lo de Boric es vergonzoso. ¿Y con Cuba para qué decir? Dictadura desde 1959, sin partidos políticos, sin elecciones libres, sin medios de comunicación libres y con encarcelamiento de opositores. Estas expresiones o estas omisiones del presidente Boric las salió a explicar el canciller Alberto Fanclaveren. Y fue triste, porque a veces uno se pregunta cuánto las personas están dispuestas a conceder para obtener un cargo y cómo una figura se desmorona en su dignidad. ¿Qué dijo Fanclaveren? Fanclaveren dijo que Boric habló de Nicaragua porque lo de Nicaragua es evidente. Y me pregunto, o sea, lo otro para Fanclaveren, ¿no es evidente? ¿Los informes para Fanclaveren no existen? ¿Lo de Cuba no existen? O sea, el señor Fanclaveren señala que los informes de la ONU no son relevantes y que no es evidente lo de Cuba. Y solo añade a la figura del canciller entonces todo esto un lodo. Un lodo que difícilmente se podrá sacar en lo que resta de su vida profesional. ¿Cuál es la otra razón que invocó Fanclaveren para la omisión del presidente? Que lo de Nicaragua es reciente. O sea, la contumacia al violar los derechos humanos para Fanclaveren es una atenuante que incluso hace desaparecer los delitos. ¿Es una atenuante que permite no referirse a ello? ¿Los 17 años de Pinochet serían entonces por su largo tiempo como dictador un atenuante en la violación de los derechos humanos? La verdad es que yo hace rato que no escuchaba una tontera tan grande. Pero no es lo único. Pero vaya cuánta dignidad ha perdido nuestra dirigencia. Y se me olvidó preguntar a Fanclaveren sobre la política exterior turquesa. ¿Se acuerda que esta era la matriz de la política exterior de este gobierno? ¿Política exterior turquesa? Porque de eso no hubo ni una palabra del presidente Gabriel Boric en la ONU notable. Hablemos de Sebastián Peñera. Sebastián Peñera ha estado locuaz. Toma el teléfono, habla con un montón de gente, da entrevistas, se reúne, viaja, está activo, intenta influir. Posiblemente se dan los aleteos para no morir políticamente. Siente que finalmente la esquiva a ciudadanía le da un poco la razón. En declaraciones a Radio Mitre de Buenos Aires dijo, se refirió al estallido social. Y dijo, este era un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia. Y usaron brutalmente la violencia. Era una violencia irracional. Estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo. Iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzaron en el camino. La verdad es que hospitales no hubo, a mi parecer, según recuerdo, atentados. Pero hubo mucho y todos lo sabemos. Mucha violencia. Gabriel Boric respondió y dijo, opinó sobre esta declaración. Y dijo, me parece muy importante no confundir ni poner en el mismo saco actos violentos con movilizaciones. Pero más allá de las declaraciones de Piñera, la verdad es que Piñera no tuvo ninguna confusión. Hubo actos violentos en Chile. Y lo que ocurre es que estos actos violentos en su momento fueron apoyados por Boric. Recordemos que él aplaudió, él apoyó a la primera línea y además él quiso destituir a Piñera. Yo creo que Boric habría hecho un favor a todos si hubiera por ahora, ahora sí, condenado a estos actos de enorme violencia y cuyas consecuencias se están pagando en forma muy cara. La ambivalencia presidencial, igual que en la ONU, por eso hablo de las dos cosas, nuevamente queda al desnudo. Es como si no perdiera oportunidad de mostrar sus ambigüedades y contradicciones. Ahora, esto de los derechos humanos, esto de la hipocresía con que se trata, no es solamente patrimonio del inquilino de la casa de Toesca. Boric viajará próximamente en un viaje de Estado a China. Y los empresarios, me refiero a los empresarios gordos, los de fortuna, en serio, los grandes empresarios, están todos nerviosos. El 99,9%, ustedes lo saben, de esos empresarios son de derecha, pero para ellos los negocios son negocios. O sea, parece una comedia como la de Mirbo, pero no, esto es en serio. Los empresarios chilenos cruzan los dedos, se encomiendan a algún dios, llaman a algún lobista, preguntan sobre quién es cercano al presidente, porque no se le vaya a ocurrir al presidente hablar en China de derechos humanos. En Cuba y Venezuela, donde están estos comunistas y chavistas, tiene que hacerlo. Pero en China, con esos comunistas que nos dejan hacer negocios, dicen estos empresarios gordos, por ningún motivo. Y así, la doble moral, el de toda la élite, la política que nos gobierna y la de los grandes empresarios que también nos gobiernan, existen y al final se unen. Vuelvo a la ONU en un detalle. El presidente también dijo, escuche bien, con humildad, pero también con orgullo, puedo afirmar que nuestro país hoy tiene condiciones para ser un referente latinoamericano de cara al futuro de la inteligencia artificial. Y vamos a trabajar firmemente en esta dirección. Si usted entiende esto de que somos los líderes, o vamos a ser los líderes en inteligencia artificial en toda esta parte de América, le encarezco que se comunique conmigo porque yo no entendí en absoluto este anuncio que hizo el presidente. Es un liderazgo absolutamente, para mí, desconocido. Otra de la ONU. Gabriel Boric dijo que va a enfrentar decididamente la desinformación que corroe nuestras democracias y la va a enfrentar de forma institucional. ¿Pero acaso no es que la comisión que formó no era solo para dar algunas señales, para dar alguna información, algunas indicaciones generales? ¿Qué es eso de enfrentarla en forma institucional? Poco a poco, vamos conociendo el plan impulsado por Camila Vallejo, la misma que le gusta la ausencia de desinformación que hay en Cuba. El Consejo Nacional de Televisión decidió financiar con 550 millones de pesos, de todos nosotros, obviamente, de una serie, financiaron una serie que se llama Magnicidio, que es sobre la muerte de Eduardo Frei Montalva, el expresidente. Los tribunales, por ocho votos contra cero, dijeron que no hubo magnicidio, sino muerte por complicaciones médicas. Yo creo que es posible sustentar una tesis contraria a una sentencia, porque los jueces también se equivocan, aunque en este caso habrían sido todos los jueces, todos los jueces de tribunales superiores, lo que es muy raro, que no haya habido ni siquiera una sola disidencia. Yo solo deseo preguntar a la vocera, Camila, a propósito de desinformación. Esto para usted, para ti, según su elevado saber y entender, esto que va a ser el Consejo Nacional de Televisión, que vamos a financiar entre todos, incluso en contra posiblemente de nuestra voluntad, ¿es una fake news que trata de combatir, pero que ahora está financiada por el Estado del que usted forma parte? Ojalá que Camila responda, porque está acostumbrada a responder lo que ella quiere. Hablábamos de deterioro. Hubo una entrevista que pasó muy desapercibida, yo diría pasó totalmente desapercibida. La publicó el diario El Mercurio hace ya varios días, y hizo una entrevista a Erika Edo, el diputado demócrata cristiano, jefe de su bancada, una bancada chiquitita que hoy día tiene la ADC. Llama a una alianza con el Partido Socialista, porque dice, la ADC, lo dice así, textual, más que un dique a las ideas progresistas o al cambio social, es un dique a las ideas de la derecha más dura. Y cuando le preguntan si ve a la democracia cristiana en algún ministerio, responde, yo creo que es una conversación que no hay que resistirse a tener con el gobierno. ¿Qué tal? O sea, la democracia cristiana está diciendo que podría entrar al gobierno. Está tan deteriorada, tan sin ideas, tan convertida en una especie de guaype viejo, útil para limpiar a medias cualquier cosa, que manda mensajes para entrar al gobierno. Yo sé que está bien, o sea, en la ADC han contratado a unos martilleros, esto no es broma, esto es así, a unos martilleros para rematar varias sedes, y sabemos que la sede central de la democracia cristiana, la sede, la gerencia, la de la Alameda, la quieren vender, pero nadie la quiere comprar. Esto no es broma, es así. Pero claro, todo esto es lo que le ocurre a la ADC, pero llegar a esto, o sea, al pedigüeño sin pudor, yo no lo había visto. Si hasta aquí parece que perdieron respeto hasta por sus propios próceres, es impresionante lo de la ADC. Pero forma parte de la nebulosa y de la caída que tiene nuestra clase política. Mientras tanto, poco a poco se va delineando el proyecto constitucional y se va conformando un desacuerdo entre la mayoría de derecha y la minoría de izquierda. Esta falta de concordia en el texto no es casual, ni tampoco un acto de mutuo egoísmo, salvo en algunos asuntos en que podría haber más coincidencia. En muchos temas, las diferencias son ideológicas, son profundas, apuntan a modelos de países muy distintos, por lo que los desacuerdos son reales. Por ejemplo, todas las encuestas indican que hay una mayoría de ciudadanos que apoyan el derecho a elegir el sistema previsional, el derecho a elegir la administradora de los fondos, la propiedad sobre los fondos previsionales y el derecho a elegir el sistema de salud. En esto, la derecha tiene un punto, y esto se aprobó, pero no hubo acuerdo con la izquierda. La izquierda desea un sistema único, sin posibilidad de elección, tanto en materia de salud como en materia previsional. La izquierda está en contra de la mayoría ciudadana, y desde el punto de vista político es prácticamente un suicidio, pero lo que hay acá es un asunto ideológico. Por eso no hay acuerdo posible, porque ideológicamente están muy divididos, están muy lejanos. En la discusión constitucional se ha caído incluso en asuntos que son propios de ley. Por ejemplo, se votó y se aprobó la exención del pago de contribuciones a la primera casa. Es obvio que las contribuciones son un impuesto al patrimonio. También es obvio que cuando alguien con sus ingresos no puede pagar, ese impuesto se transforma en un impuesto propiatorio. El servicio de impuestos internos ha subido los avalúos de los inmuebles en forma brutal en el último tiempo. Las contribuciones han subido muchísimo. Y los impuestos siempre además suben, nunca bajan. Pero ¿acaso usted cree que las propiedades ubicadas en el centro de Santiago valen lo mismo? Evidentemente que no, que han bajado, pero las contribuciones nunca bajan. Y por eso hay una arbitrariedad del servicio de impuestos internos que es evidente. Pero por estas cosas se caen en estos asuntos de constitucionalizar problemas que no han sido solucionados jamás y que la clase política no tiene interés en solucionar. La izquierda nunca le ha gustado bajar impuestos por lo demás. Y también ocurre con los jubilados, que con sus ingresos no pueden pagar las contribuciones de las casas donde viven. Y también como siempre, una vez más, todas las reglas se aplican a los que cumplen, porque está repleto de propiedades que nada pagan. Por estas razones ocurren estos excesos y se caen en constitucionalizar asuntos que debieran ser de ley, porque así estamos. Y lo mismo ocurre con el derecho a huelga. En el proyecto constitucional rechazado, se establecía que se podía iniciar una huelga en cualquier momento, por cualquier tiempo y por cualquier causa. Obviamente que una huelga de esas características podía ser expropiatoria para una empresa. Era un exceso evidente. En el proyecto de la comisión experta, la derecha de los expertos negoció con la izquierda, los expertos de la izquierda, y dejó esto a la decisión de alguna mayoría parlamentaria. O sea, que la ley lo resuelva, porque no pudieron llegar a acuerdos. Ahora se vuelve a la fórmula actual, que la huelga procede en los procesos de negociación colectiva. Y así estamos, para allá y para acá. Y agrego algo relacionado con esto, para que usted vea toda la confusión que tenemos. En la discusión sobre la ley de usurpaciones, recordemos que el gobierno, Carolina Toda, está preparando un veto general a esa ley que ya fue aprobada. Uno de los argumentos es que se podía utilizar la legítima defensa privilegiada en caso de usurpaciones a tomas que podrían realizar los trabajadores en un proceso de huelga cuando se toman su lugar de trabajo. Y podrían tener razón. Obviamente que la legítima defensa privilegiada en caso de usurpaciones no debería utilizarse en este caso. Pero también, todos sabemos que la huelga no significa la toma del lugar de trabajo, ni menos impedir a la gente que no está en la huelga y que quiere trabajar. Y por lo tanto, no tomarse los accesos de un establecimiento. Entonces, uno se pregunta, ya si Carolina Toda tiene estas aprehensiones, y algunos de los consejeros constitucionales tienen estas aprehensiones, ¿hay alguna alternativa para solucionar lo otro? No hay ninguna. Y así estamos, en esta especie de empate nebuloso, en que nadie cede nada ante cuestiones que son, yo diría, de sentido común. Hay que recordar que hace, esta semana, el Pleno aprobó la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres para elegir la educación de sus hijos, cuestiones que han tenido un apoyo amplio entre los ciudadanos. Yo diría que es evidente que comparar el proyecto constitucional que se vislumbra, hay que ver cómo sale, pero que se vislumbra, más allá de si gusta o no. Compararlo con el anterior que fue rechazado, diciendo que son parecidos por sus excesos, decir eso es un exceso. El proyecto, yo diría, sería más parecido a una constitución clásica. Y yo le voy a dar una prueba para sostener esto. Esta constitución se está redactando con los llamados bordes, los llamados límites, los llamados principios constitucionales acordados por todos los partidos políticos. Tanto es así que si estos principios se vulneran, se puede recurrir a una instancia. Bueno, hasta ahora, la impresión es que ninguno de esos bordes se ha transgredido. Y esta es la prueba de que no hay comparación posible entre este posible texto constitucional y el anterior. El problema se presenta, yo diría, en estos instantes, en materia constitucional para las dirigencias. Los dirigentes, digamos, el presidente Gabriel Boric, Irina Caramano, Camila Vallejo, Jojo Jackson y compañía limitada, o sea, la cúpula gobernante, ¿van a estar a favor o en contra del texto constitucional? El Partido Socialista y los sobrevivientes del PPD y la democracia cristiana, ¿van a estar a favor o en contra? O mejor, la pregunta más fundamental, ¿se puede transformar todo esto en un plebiscito entre derecha e izquierda? ¿O entre gobierno y oposición? Evelyn Matei, la alcaldesa, candidata presidencial, ¿va a estar a favor o en contra? A Evelyn, ¿le gusta la fórmula esa de que se protege la vida, no del que está por nacer, sino de quién está por nacer, lo que para algunos podría eliminar el aborto, incluido el aborto en tres causales? Y José Antonio Kast, ¿podrá frenar a sus huestes, a las bases republicanas que están llamando a votar rechazo? ¿Se podría dar finalmente una alianza Partido Comunista, una alianza de facto, Partido Comunista-Partido Republicano para votar en contra? Vienen ahora momentos de definiciones. Una buena parte de la derecha llama a aprobar. ¿Por qué? Porque dicen que nunca van a volver a tener esta oportunidad, la de influir decisivamente en una constitución, y llaman a aprender de la experiencia de la izquierda que desperdició su momento en la convención constitucional. Pero lo cierto es que, si hay rechazo, sería la segunda vez que en realidad gana la constitución de Pinochet, o si usted lo prefiere, aunque el padre la ha comenzado a desconocer, la constitución de Ricardo Lagos. Ahora, fuera de las discusiones está el Partido Comunista. El Partido Comunista va a votar en contra. Y de nuevo la pregunta. Ante la fatiga constitucional que embarga a la ciudadanía, ¿el plebiscito del 17 de diciembre será uno entre gobierno y oposición? Yo repito la pregunta. ¿Y si nadie quiere saber nada, o nada de nada, y se vota en contra, ¿es una victoria de la izquierda y de la constitución de Pinochet al mismo tiempo? ¿Así de demente está la política chilena? Mientras tanto, mire usted bien, porque desde el Congreso varios tienen una mirada socarrona, irónica. Algunos la comparan con la de la hiena, que con su grito aullido se acercan a un despojo. ¿Por qué? Porque los señores parlamentarios han estado recordando que ellos no solo tienen facultades legales, sino también facultades constitucionales. Y si ocurre el rechazo, que es lo que ahora indican las encuestas, el proceso no terminaría, como han dicho algunos, sino que seguiría, ¿sabe dónde? En el Congreso, con los señores parlamentarios. Y ellos tomarían el texto de los llamados expertos y lo modificarían, ellos. Y cuando le hemos preguntado si eso también se plebiscitaría, con esa sonrisa sonríen y no responden. Y cuando les preguntamos si es posible que la composición del Congreso actual podría no responder al equilibrio de fuerzas políticas que hoy existen en el país. Por ejemplo, en el Congreso hay muy pocos republicanos. La sonrisa desaparece y la expresión facial se adquiere una dureza inusitada. ¿Quién habría calculado que la cocina, la gran cocina, ya está alajándose para una gran fiesta constitucional ahora en el Congreso? O sea, ¿después de todo lo que ha ocurrido terminaría todo esto en manos de los políticos? Ahora, como los políticos viven de episodios, y esos episodios se llaman elecciones, están preocupados de esto que les cuento, y además de preparar las elecciones de octubre de 2024, en un año más, cuando va a haber elecciones de primera vuelta de gobernadores, de consejeros regionales, de alcaldes y concejales. Un combo de cuatro en uno. En esta nebulosa que nos embarga a todos, a todos los ciudadanos, hay dos cosas que casi no se ven, y hay que prestar atención. ¿Se le llamó alguna vez la viga maestra de Chile o de la economía? Codelco, el cobre. La situación de Codelco. Codelco, lo vamos a reiterar, lo hemos dicho otras veces, puede llegar a tener una deuda de 30 mil millones de dólares ahora, en 2027. Y hay algunos que dicen algo además terrible. Sospechan que se le entregó a Codelco la administración del litio, pero para financiar Codelco, y no al país. Le doy un ejemplo. La División Salvador. Hace rato que se ha convertido en una obra de caridad, a costa de todos nosotros. Para intentar devolverla la vida, se diseñó el proyecto Rajo Inca. Rajo Inca tenía que empezar a producir el primer semestre de este año. ¿Sabe lo que ha pasado? Que está en la chambonada, que hasta ahora no hay fecha. Cinedie, como decían los romanos. No se sabe cuánto irán a partir. Tenía que partir el primer semestre de este año. Y además, iba a costar 1.383 millones de dólares. Pero va a costar 900 millones de dólares más, a costa de todos nosotros. Y nadie responde. Solo en otros proyectos, solo los proyectos de Chukicamata, de Andina, del Teniente, hay otros sobrecostos por 5 mil millones de dólares. Y todo esto es con deuda, porque Codelco no está ganando plata. Y deuda con el aval del Estado. O sea, deuda con el aval suyo, con el mío, con el aval de todos nosotros. Estos proyectos, los del Teniente, los de Chukicamata, los de Andina, estos proyectos tienen un 56% de sobrecosto. La palabra que se usa en Codelco para aumentar los costos es que, dicen, los proyectos se reformulan. Y mientras tanto, bonos y prebendas no se tocan. Siguen como si todo estuviera bien. Total, da la impresión que Codelco es de ellos y las deudas son nuestras. Esto es una vergüenza institucionalizada, tapada por esta nube que nos está inundando. Y también esta nube tapa, que entre enero y agosto, los despidos, mientras tanto, los despidos de empresas fueron 316 mil. Un enorme 16% más que el año pasado. Es evidente que estamos con una mala gestión económica y es evidente que no hay preocupación de la clase política. De verdad, yo no sé cuándo el presidente Boric y compañía se van a dar cuenta que la economía no está funcionando y que posiblemente van a ser castigados cuando esto se profundice. Y, por último, si no quieren hacer este cálculo político, demuestren que es verdad y no charlatanería que tienen sensibilidad social. Esta es la falta de recursos del Estado, ha disminuido el rendimiento tributario, que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quiere cobrar impuestos a todo lo que se mueva. A todo. Por ejemplo, mientras el Ministerio de Justicia intenta aplicar la ley y las sentencias judiciales que indican la ilegalidad de las empresas de apuestas en línea, estas que financian el fútbol, por ejemplo, empresas que además no se sabe de quiénes son y que están constituidas en paraísos fiscales, Mario Marcel desea legalizarlas para cobrar impuestos. Ahora, con este tipo de personajes que tienen poder y que se someten, parece, al intenso lobby de estas empresas, tenemos que lidiar todos los días. Y no hay que olvidar, no hay que olvidar el caso convenio a fundaciones. Son cerca de 33 mil millones de pesos y son 54 las fundaciones investigadas por el Ministerio Público. El Consejo de Defensa del Estado solo se ha querellado contra una, democracia viva, y dicen en el Consejo que están estudiando a otras cuatro. Arquiduc le entregaron 192 millones, le pidieron instalar luminarias, pero nunca habían instalado nada, no estaban en su giro, no habían ni siquiera puesto una ampolleta. Acción Digital le están pidiendo que devuelva 80 millones, Enred a la que le pasaron más de 2 mil millones de pesos y otra se llama Red Integral y Comunitaria con 214 millones de pesos. Y ocurre que hasta ahí llega el Consejo de Defensa del Estado que ha hecho de la lentitud una norma. Al Consejo dicen, o sea, preocupado de cuatro más democracia viva, cinco. O sea, le quedan 48 fundaciones por mirar. A este ritmo, al ritmo de estos señores también pagados, no llegaremos a ninguna parte. El gobierno apuesta que la mayoría de los casos se olvide, que entre nosotros cunda la desmemoria, pero es de esperar que el Consejo de Defensa del Estado no esté en sintonía con ese plan para practicar justamente el olvido. Lo último que se ha sabido es una buena noticia y es lo que ocurre con la Fundación ProCultura que dirige el relacionadísimo médico-psiquiatra que se las dio de pintor de brocha gorda. La verdad es que, un pintor que las hace todas, el metro cuadrado más caro de Chile para pintar fachadas las ofrece él. Y lo contrataban así a este doctor, el dueño de justamente esta fundación. La buena noticia es que se terminaron el contrato de la pintura. Hubo que forzar al gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, ex Revolución Democrática, porque no quería terminar el contrato. Al final se dio de mal humor, eso sí. ProCultura deberá devolver 373 millones de pesos, pero ProCultura sigue con su negocio y sigue realizando negocios con el gobernador de la región metropolitana. Y hay otra que tampoco tenemos que olvidarnos, que es la mala noticia. Esta otra fue buena, esta es mala. No debemos olvidarnos de los ladrones y del contenido de la caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social. De esto nada se sabe. Solo se sabe que al ministro que estaba en ese momento, que es George Jackson, lo llamaron por teléfono desde la cárcel. O sea, hay un coautor que está ahí, está a la mano, no está en la cárcel, que hay que investigarlo a él. Pero Carabineros, que es Carabineros el que tiene el encargo de investigar, hasta ahora ha fracasado. Yo diría que sería bueno que el general Ricardo Yañez, que es el jefe de Carabineros, dé en algún momento una explicación de hasta ahora clamoroso fracaso. A menos que también él, Carabineros, junto con el gobierno, apuesten al olvido. BioBio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Tonfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. CIDEF, garantía de confianza. Presentaron Comentarios de Tomás Mociati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz. Que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia, le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia a tú también, déjala imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo, invierte en Silicon Fund y se parte de la digitalización del mundo. CIDEF, garantía de confianza.